Sonríe, prepárate, iniciamos Territorio VIP. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Territorio VIP, un espacio para compartir en familia. Qué rico estar aquí con todos ustedes, acompañarlos nuevamente en esta emisión de Territorio VIP. Estamos muy contentos de poderles ofrecer esta nueva emisión a la Jex. Hola Carol, hola Joa, claro que sí, arrancamos con toda la energía esta semana. Y bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos muchas cosas, empezando porque hicimos un cubrimiento especial de los 130 años de Calarca. Aparte tenemos notas de deporte y otras. Y gastronomía, que no pueden faltar también aquí en Territorio VIP. Como siempre, brindándoles la mejor información, pero yo sí quiero que empecemos hablando del Jipao, ese desfile tradicional que siempre está presente en todas las celebraciones que se hacen en los diferentes municipios de aquí, del Quipío. Pero yo quiero que me cuente para ustedes qué es este Jipao, para ustedes qué representa. Bueno, a mí se me parece muy importante, Carlos, resaltar que el Jipao va a ser parte de nuestra cultura, ¿cierto? Desde nuestros abuelos, pues hemos visto toda esta tradición del Jipao y lo que trae consigo, ¿no? Creo que sí, a mí particularmente lo que más me llama la atención del Jipao son como las casas rosas, porque me parece que cada uno narra una historia diferente y no sé, o sea, me da mucho la atención como, por ejemplo, está el Jipao que lleva la producción del café, está el otro que lleva la producción del plátano, otro que lleva como las mujeres hermosas ahí montadas en la parte de atrás, y entonces cada uno va a tener una historia diferente. Miren que a mí me pareció, o sea, tengo una historia muy graciosa de eso, y el Jipao a mí me encanta la parte del coroteo, y en octubre, cumpleaños, cumplimos años casi todos los de la casa, y estábamos en un restaurante y estaba el coroteo, y con mi abuela nos pusimos a tomarnos una foto, y casualmente cuando nos dimos cuenta estaba el perrito, o sea, un perrito normal, ellos siempre montan a toda la familia, incluso en el coroteo, y fue muy curioso encontrarnos el perrito ahí, súper quieto, súper tranquilo, pero yo sí quiero, Johanna, que nos cuentes quién nos preparó esta nota. Bueno, yo les quiero apuntar que nuestra compañera María José y Johanna estuvieron en Calacá, en el desfile Jipao, en el desfile, y bueno, nos prepararon esta nota. El pasado domingo, 3 de julio, en horas de la tarde, que indianos y turistas de otras regiones y países vieron desfilar los jipaos por las calles de Calarca. Plátanos, bultos de café, enseres de hogar y hasta mascotas se convirtieron en la carga que adornaban a los vehículos que desde hace muchos años son representativos de la cultura cafetera. Los jipaos, o más conocidos como wheelies, eran utilizados antiguamente en Estados Unidos en las guerras, ya que podían ingresar sin dificultad a cualquier tipo de vías. Aproximadamente en 1950, hicieron su primera aparición en nuestro país y parecían ser el transporte perfecto para los habitantes del eje cafetero, quienes podían desplazarse de manera fácil por las trochas y calles empinadas características de la región. Este medio de transporte fue mayormente utilizado por hacendados de los departamentos de Caldas, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle y Sur de Antioquia, haciendo el trabajo de los arrieros y sus mulas más ligero, al poder movilizar grandes cargas en su mayoría de productos agrícolas. Mientras hicieron su aparición por las calles del centro de Calarcá, deleitaron a los visitantes con los famosos piques, en donde apoyados en sus dos ruedas traseras, sus conductores se lucían y mostraban su capacidad y audacia para conducir a las también llamadas mulas mecánicas. Y después de ver esa nota del tripado, yo si quisiera saberle cuánto tú, Jason, ¿sabes a cuántos kilómetros puede dirigir? Bueno, yo sí seguro, seguro que no esté, que esté seguro, pues no, pero por ahí 80 kilómetros. Pues yo diría que son unos vehículos que tienen muchísima tracción y fuerza para poder, digamos, subir por trochas y ciertas carreteras que se desempeñan estos vehículos, pero pues la velocidad yo creo que no sería tanta. Además en el desfile, pues ahí como pudimos ver, tiene que ser muy moderado, pues como para que la gente alcance a observar todo lo que trae. Pero yo sí quisiera pasar de esa velocidad a una más atractiva. Y les hablo precisamente del automovilismo. Diego Gutiérrez, perdón, Diego Gutiérrez, que es un automovilista quindial que va a representar en la carrera de TC2000, que es una carrera de automovilismo nacional que hace aquí en el país. A mí me gustaría resaltar, Diego, que acá en el Quindío no tenemos pistas de automovilismo, o sea, su entrenamiento es allá en carrera, ¿qué les parece? A lo mejor me parece un joven que ha sido muy emprendedor, porque como ustedes saben, practicar ciertos deportes y sacarlos adelante en nuestro país es un poco difícil, pero aquí en el territorio de Quindío abrimos espacio a todas aquellas personas que practican algún deporte, que tienen algo que ver con cultura, y por eso tenemos aquí a Diego Gutiérrez con automovilismo. El mundo del automovilismo en Colombia tiene referentes a nivel internacional. Nosotros conocemos de los pilotos que están en las diferentes competencias, que se desarrollan a nivel internacional, como Pablo Montoya, Carlos Montoya. Todos han pasado por el Autódromo de Tocasipa, que es nuestro único autódromo en Colombia. Entonces, parte de allí, todas las promesas del automovilismo siempre están allí en el autódromo, y es precisamente donde yo estoy conviviendo. Yo llevo, la verdad, toda la vida en diferentes modalidades, y el paso hacia el profesionalismo es cuando ya estás avalado por una federación colombiana de automovilismo, y vas y representas a una región, a un departamento, a una ciudad, y lo representas a nivel nacional en un campeonato que tiene diferentes competidores de diferentes regiones. El TC2000 es una organización que lleva muchísimos años en Colombia, más de 30 años organizando eventos a motor. El TC2000 es una categoría de automovilismo de autos de calle. El TC es Turismo Carretera, son autos de calle que tienen varias modificaciones, no solamente por seguridad, sino también por rendimiento en pista, y tiene cuatro categorías. Empieza desde la más bajita, que es cuando los autos dan sus primeros pinitos en el automovilismo, lo cual yo ya hice y ya quedé en primer lugar en una de las categorías, en una de las competencias, perdón. Y esa se llama Academia TC clase B, esa es la más bajita. De ahí sigue Academia TC clase A, que es en la que estoy cumpliendo actualmente. Y de ahí ya hay una escalada hacia el nivel más profesional, que es TC Junior y TC2000, que es la categoría 20. Los nervios realmente siempre están, pero al iniciar la carrera. Antes de subirte al carro siempre van a haber nervios. No sabes qué va a pasar en la pista, no sabes con qué obstáculos te vas a tropezar. Entonces, en ese momento sí hay nervios. Cuando ya te pones tu casco, tienes todo tu arnés, estás en la pista esperando la salida, ahí se te tiene que acabar con todos los nervios, tienes que salir con el objetivo bien puesto, trazado, una meta, y ahí ya es todo piloto. Es muy bonito, es una responsabilidad también, porque soy el único representante del Quindigo en el autónomo. Soy el único representante del TC2000 del Quindigo. Entonces, es muy bonito porque puedes estar con muchas personas de diferentes regiones. Todas ellas te van a aportar diferentes cosas, tanto en experiencia como en profesionalismo. Y al fin y al cabo todos somos colegas, y entonces estamos inmersos en este tema del automovilismo. Y representar al Quindigo es muy, muy provechoso para todos nosotros. La organización está cumpliendo 400 carreras en el autódromo. Entonces, para ellos es muy importante y se van a hacer unos eventos especiales ese día. Pero es la carrera, coincidió con que era la carrera de Chase. Y el Chase es un campeón, entonces el ganador de esa carrera va a ser el flamante campeón del Chase. Nosotros hasta el momento no tenemos un patrocinador oficial y estamos llamando la atención de todos los empresarios, empresarios quindianos, tanto de la empresa privada como de la empresa política. Para que se vinculen con el proyecto Diego Gutiérrez. Para ello entonces hemos diseñado unos artículos deportivos muy bonitos para ofrecerles a todos nuestros seguidores, familiares y amigos, con los cuales ellos adquiriendo estos artículos, pues nos van a apoyar para nosotros tener un subsidio para lo que nosotros hacemos en el autódromo. En temas de inscripción, gasolina, bueno, digamos lo básico que nosotros necesitamos para estar conviviendo. Esos artículos son camisetas como la que tengo en este momento con el logo Diego Gutiérrez. Tenemos también buzos muy bonitos que por acá les voy a presentar. Son estos buzos que vienen con el logo de Diego Gutiérrez y en la parte trasera mi número, el número 62, que es el número de mi carro. Entonces, también tenemos unas gorras muy bonitas y unos mocks que pueden ser en esta tierra quindiana amante del café para todos los amantes del café que lo tengan en sus escritorios. Esos artículos los pueden encontrar en mi página de Facebook Diego Alejandro Gutiérrez. Allí van a poder encontrar variedad en colores, tallas, diseños. Tenemos este logo que tenemos acá y tenemos un logo abreviado muy bonito que es la G y el casco, simbolizando la palabra GO, llevamos. Entonces, ahí pueden escoger e incluso, si lo estiman conveniente, personalizar sus artículos. Entonces, no olviden, página de Facebook Diego Alejandro Gutiérrez. Y si desean ver las carreras que he tenido, todos, digamos, mi trayectoria a nivel deportivo, en el canal de YouTube ING Diego Gutiérrez pueden encontrar todas mis carreras. Un saludo para todos los televidentes de VIP, muchísimas gracias por este espacio, por abrirle un espacio al talento quindiano, al talento del deporte quindiano. Estaremos por acá contándoles cómo nos va en la próxima carrera y ojalá con grandes noticias y un triunfo para nuestro departamento. Los invito a todos a que me acompañen el próximo 31 de julio desde el Autódromo de Tucán-Cipá. A partir de las 9 de la mañana se estará realizando la válida de duración del Campeonato TC 2000 Colombia en la categoría Academias de C clase A. No se lo pueden perder, recuerden, el próximo 31 de julio estaremos en el Autódromo representando a nuestro departamento del Quindiano. Bueno, definitivamente un muchacho muy emprendedor, ahí tuvimos a Diego Gutiérrez, quindiano de nuestra región, ojalá que vaya muy bien esta competencia. Bueno, sí, y estamos aquí desde el Centro Comercial Mocagua Plaza, un centro comercial que tiene grandes locales, además tenemos ya diferentes marcas aquí, tenemos a Digitén y Consuciosos, ¿ustedes qué les ha parecido este sitio, chicos? A mí me parece muy interesante, muy bonito, además que tiene unos espacios tan espectaculares, en decoración, en escritura, muy lindo, muy lindo. Sí, es muy bonito, es muy acogedor. Y seguimos, por supuesto, a la expectantidad de que otra marca también de varios locales que todavía están disponibles acá en el centro. Y yo les quiero contar de quién es el Centro Comercial Mocagua Plaza, es el último centro comercial creado en la ciudad de Armenia, un centro comercial que está muy bien ubicado, con excelentes parqueaderos. Ustedes tienen que venir aquí al Centro Comercial para que lo disfruten tanto como nosotros hoy en territorio VIP. Lo estamos disfrutando, esta es la invitación que les hacemos hoy, una invitación muy especial desde este set que nos ha brindado el Centro Comercial Mocagua Plaza. Bueno, yo les quiero preguntar, o sea, ¿no se les ha estado como a los sitios, como a ustedes, no se les ha estado como en cóctel o algo así como, una bebida así bien exótica? Bueno, a mí los cócteles me gustan, pero me gustan sin licor. Porque también hay cócteles sin licor, ¿no? Claro. Sí, para disfrutar a aquellas personas que de pronto salen y manejan, pues deberían tomarse cóctelitos sin licor, muy recomendados también, porque tienen que cuidar también, recuerden, la velocidad y el licor no se la llevan muy bien. Pero yo sí quiero que ustedes recuerden, muchachos, que en esta parte de los cócteles es algo que a mí me encanta, porque tienen flameados, tienen diferentes. Y bueno, hemos pasado, como lo decía Jason, del calorcito, ahora estamos en unos días un poco fríos, pero los cócteles se valen a toda hora y en todo momento. Ajá, así es, entonces, porque no vemos la verdad que hemos preparado nuestra compañera María José. Hola televidentes de Territorio VIP, me acompañan en la Fonda de Pipe, lugar destinado para el entretenimiento de los visitantes del Hotel Campestre Las Camellias. Hoy me encuentro con Fernan Pineda, quien es el jefe de alimentos y bebidas, quien nos dará la bienvenida a este lugar. Hola María José, bienvenida y televidentes de Territorio VIP. Como lo acabas de decir, la Fonda de Pipe, uno de los lugares escogidos por excelencia por nuestros huéspedes para disfrutar de un sano esparcimiento en horas de la noche, el cual está abierto de 4 de la tarde en adelante y tenemos una gran variedad de cócteles de los cuales nuestro capitán de meseros y barman, el señor Wilmer Nieto, se encargará de preparar el cóctel insignia del hotel, nuestro cóctel Las Camellias. Les dejo en compañía de Wilmer Nieto, María José, bienvenido. Muchísimas gracias. Claro que sí, permiso. Wilmer, bienvenido a Territorio VIP. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos en preparación en la Fonda de Pipe el cóctel insignia de nuestra empresa. Es el cóctel Camellias. Utilizamos 37.5 mililitros de vodka Smirno, granadina. Tenemos 50 gramos de pulpa de mango y 50 gramos de pulpa de maracuyá. Previamente va decorado con cereza. Utilizamos, obviamente, lo que son los 50 gramos de pulpa de mango y 50 gramos de pulpa de maracuyá. Los cuales colocamos a la licuadora. Utilizamos una previa cantidad de hielo. Bueno, ¿cuál es la textura de esta bebida? Sí, tiende a ser un cóctel semiseco debido a la utilización del vodka previamente que vamos a servir. Utilizamos los 37.5 mililitros de vodka. Este es nuestro cóctel insignia del Hotel Campestre de las Camellias. Bien pagando, disfrutando. Muchísimas gracias. Bueno, este cóctel está delicioso. Están 100% invitados a la Fonda de Pipe aquí en el Hotel Las Camellias. ¡Claro! ¡Claro presenta... ¡Lo tengo claro! Este es el nuevo control de Claro TV Digital. Disponibles en colores rojo y negro. De fácil manejo para todos. Los niños, el abuelo y los que vienen de visita. Con el mismo control, puedes manejar tu televisor y el decodificador, encender y apagar el televisor, subir y bajar el volumen, programar para apagar con Sleep, dejar en silencio total con el botón Mute y seleccionar la entrada de tu televisor con el botón TVAB. Tienes la posibilidad de acceder más rápido al contenido con los botones de PPB, VOD, HD, Mosaico, Música, Subtítulos y toda la información. Además, tiene teclas fluorescentes para que no te levantes a prender la luz. Ahora que lo tienes claro, ¡disfruta! Tiendas a Zabache te viste y te calza a la moda. Encuéntranos en nuestras tiendas ubicadas en la carrera 14, 15, 16 y en la carrera 13, 14 esquina. Encuéntranos también en nuestras redes sociales como Tiendas a Zabache en Facebook e Instagram, porque Tiendas a Zabache es territorio VIP. Tiendas a Zabache es territorio VIP. Vista nuestras nuevas colecciones en tiendas a Zabache, Armenia, carrera 14, número 15, 16, calle 13, 14 esquina. Los esperamos en nuestras tiendas. Farmacia y droguería 1313 por encima de todo lo confiable. Medicamentos, droga blanca, anilinas, vegetales y minerales. Además, precios bajos y correcto despacho de fórmulas, extractos para perfumería y dulcería. Servicio a domicilio 745 1313 o al 745 3664. Farmacia y droguería 1313 por encima de todo lo confiable. La sección de educación en territorio VIP es patrocinada por la Universidad Alexander von Humboldt. La mejor manera de educar en el Quindío. Visítanos en www.cwe.edu.co y al teléfono 745 0025. Claro presenta Lo Tengo Claro. Ahora que conoces el nuevo control claro, vamos a configurarlo. Primero, presiona y sostén el botón de TV Claro. Mientras lo haces, la luz roja estará encendida. Después de unos segundos, la luz se apagará. Suelta el botón y la luz roja debe quedar encendida. Ahora, ingresa con los botones de los números de 0 a 9 el código correspondiente a la marca de tu televisor. Si no sabes cuál es, ingresa a www.claro.com.co. Por ejemplo, este TV es LG y el código puede ser 0010 0025 0037. Luego de ingresar el código, la luz se apagará. Para la configuración de tu decodificador, también debes buscar el código según la marca, introducirlo y listo. Ahora que lo tienes claro, ¡disfruta! Y después de esta pausa, ¿qué les parece si les contamos a nuestros televidentes cómo pueden interactuar con nosotros? Claro, pues nosotros tenemos todas las redes sociales a su disposición para que ustedes siempre estén conectados 100% con nosotros. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Kindido Channel. Kindido Channel, así nos pueden encontrar ustedes. En Instagram pueden ver todas las imágenes de lo que pasa dentro de las grabaciones y fuera de esas, porque tenemos muchos momentos que ustedes pueden encontrar ahí. Claro que sí, o directamente en la página www.kindidochannel.com ¿Cómo es? Y sobre todo, nosotros tenemos que ir a nuestros televidentes. www.kindidochannel.com Bueno, y también nos pueden encontrar en YouTube. Si se perdieron alguna parte del programa o lo quieren volver a ver, también nos pueden encontrar en el canal de YouTube como Kindido Channel. Bueno, ahora sí entonces nos vamos con una parte que me gusta mucho de los 130 años de Calacá, y es las tunas. Yo quiero que Joana les cuente un poquito de eso, ¿cómo viviste las tunas allá en Calacá? Bueno, yo se les quiero contar que precisamente estuve allá en ese espectáculo, y fue muy bonito, las tunas es un espectáculo bien interesante, porque son grupos grandes, de música, tienen una energía espectacular, o sea, contagiosa. También me han dicho que en las tunas, o me contabas antes de grabaciones, que las tunas en las carpas y todo eso, ellos guardaban como ciertas cositas que tenían presentes de los sitios donde iban, y se veía pues muy bonita como la decoración que tenían sus capas. Claro, claro que sí, se ven bien interesantes, porque no solo son, son botones, cintas, todo esto lo llevan ellos en sus presentaciones, de cada lugar, como de lugar a sus presentaciones, cada lugar donde han estado, es bien interesante. Claro que sí, y una cosa muy valiosa de rescatar, pues, de estos grupos, es que, o sea, son muy numerosos, y por lo general, o sea, es muy difícil cuadrar grupos de 4, 5 personas, hasta de 10 personas, ahora para cuadrar grupos de 10, 15, 20, hasta 30 personas, porque recordemos que estos grupos, por lo general, son formados por universitarios, profesores, y son muy numerosos, siempre son de 25, 30. Y no solo coordinar en el canto, sino también en los bailes, porque las tunas se caracterizan, y yo quiero contar a todos nuestros televidentes, que se caracterizan muchos por los bailes, también por su coordinación y toda la dinámica que se presenta durante estos, pues un espacio muy grande se abrió en Calarcá, en la plaza principal de las tunas. Así que, los invitamos a ver la nota que nos prepararon nuestras compañeras Ana María y Estefania. Hola amigos de Territorio VIP, el día de hoy me encuentro con mi compañera Ana María. Ana, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Estef, ¿y tú? Muy bien. Ana, ¿cómo sientes el ambiente de la gente calarqueña? Bueno, el ambiente está muy divertido, para que vengan y disfruten de estas ferias. Bueno, el día de hoy nos encontramos desde la plaza de Olívar, con los grupos representativos tunas, ¿qué nos podrías contar sobre estos grupos? Bueno, para los que no saben, las tunas son grupos de universitarios, estudiantes, profesores, exalumnos y profesionales, que se dedican a cantar, bailar y viajar por todo el mundo. Ellos se caracterizan también por sus atuendos antiguos, y gracias a su carácter viajero, se extendieron por todo el mundo. Cabe aclarar que las tunas nacieron como tradición en España, también, gracias a su carácter viajero, están el día de hoy en las fiestas de Calarca. Bueno, Ana, sigamos disfrutando de los grupos representativos. Bienvenidos. Como celebración a sus 130 años, el municipio de Calarca le hizo una especial invitación a grupos representativos de tunas a nivel nacional. Estos grupos musicales o hermandades, como se denominan, están conformados por estudiantes de distintas instituciones, quienes viajan a través del mundo interpretando temas musicales tradicionales del folclore español. Marco Arce, coordinador de la tuna de la Universidad Tecnológica de Pereira, en conjunto a sus compañeros, estuvieron brindando a la comunidad de Calarca la tradición musical y la alegría que los caracteriza como tuna. Él nos explicó lo que representan las tunas y su vestimenta. Llevan una tradición, unas características como el parcheo, de parchar, de tocar, de rondar, las capas, donde llevan, digamos, los lugares que conocemos, que tenemos experiencias como tú, ¿no? Las cintas que nadie me quiere, pero cuando nos quieran nos bordan a mano, digamos, todo el cariño de la persona hacia uno. Son ciertas cosas que nos convierten como tuna de tradición. Igualmente nos habló acerca de la acogida que tuvieron por parte de la comunidad de Calarca. Desde que llegamos, primero un calentado paisa, espectacular, después un tequila, que de verdad estoy esperando otro tequila que no me ha llegado porque tengo que irme para Pereira, pero espectacular, la atención ha sido espectacular, ya saben que nos gusta el tequila, entonces siempre cuando llegamos nos reciben con tal. Y no, las mujeres, hermosas todas ustedes, aunque no quieren ir a Pereira, la que está ya anita no quiere ir a Pereira, pero bueno, la verdad ha sido espectacular toda esta avenida aquí a Pereira. Diego Mauricio Vázquez, subsecretario de Cultura del municipio de Calarca, nos habló acerca de su labor en estas festividades, e hizo una invitación a la comunidad en general a que se acerquen al municipio y disfruten de toda la programación en estas fiestas. Bueno, la labor de toda la subsecretaría de Cultura y Turismo que yo dirijo, y pues que está compuesta por personas muy valiosas, articulamos todas las actividades culturales y artísticas con el fin de brindarles espacios de sana convivencia, no solamente a las personas que llegaron al municipio, sino a los mismos pobladores calarqueños que para nosotros son la razón de ser. Este año, ¿qué traen de nuevo las festividades? Bueno, ya llevamos algunas, muchas actividades nuevas, nos las jugamos fuerte por lo, como ya te decía, lo cultural. Hemos tenido festivales de rock, de rap, de tango, de boleros, del festival de tunas que ustedes están viendo, el Encuentro Nacional de Escritores en la versión, o en un pequeño capítulo del Encuentro Nacional de Escritores en sus 50 años, celebrando más bien los 50 años del departamento. Café Converso, que es una iniciativa que nació en el municipio hace más de 20 años, nosotros la retomamos este año con el fin de continuarla, no solamente anualmente, sino trataremos de seguir haciendo Café Converso mensualmente. En nombre de todas las personas del municipio de Calarca, quiero invitarlos a que disfruten de este municipio, que no solamente es festividad, es un municipio bastante amplio, muy rico cultural y artísticamente, riquísimo naturalmente, con una gran variedad de actividades que ustedes pueden desarrollar a lo largo de todo el año. Entonces, visiten Calarca, que no se van a arrepentir. Bueno, Estefa, y a todos los que nos están viendo, por parte de los calarqueños se ha sentido una gran acogida en sus inicios de fiestas y de ferias. Así es, Ana, y a todos los televidentes, nos invitamos a que sigan participando de las festividades que tiene el municipio de Calarca para todos ustedes. En ese momento nos despedimos desde un pedacito de la cultura cafetera, en donde, por supuesto, se encuentra el Yipao, uno de los vehículos más representativos del paisaje cultural cafetero, porque las fiestas de Calarca y la cultura son territorio VIP. Bueno, y por primera vez en la fiesta de Calarca se vivió el desfile del paisaje cultural cafetero, que no se había visto acá. Bueno, pues en este desfile se incluyeron algunas comparsas, donde elementos representativos de cada región se vivieron y dejaron que las familias observaran tantas cosas bonitas que nos ofrece un país como lo es Colombia. Espero que sea, además debemos resaltar que cada carroza llevaba dos candidatas, entonces pues compartían ese espacio que debemos compartir todos como región, ¿no? En España, sí. Me parece muy bien, además, porque las diferentes regiones todos somos hermanos y también invitarlos pues a que siempre haya una buena convivencia, que siempre aceptemos al otro como es, y eso fue lo que se quiso vivir aquí en el desfile del paisaje cultural cafetero. ¡Vale! ¡Vale! ¡Adentro! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Ahí nomás! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Chic, chic, 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 chic! Hola, ¿qué tal amigos? Los saludamos desde el municipio de Calarca en las Fiestas Nacionales del Café de 2017. Dándoles a conocer todo sobre el desfile del paisaje cultural cafetero. En el cual están participando 18 candidatos que vienen a representar su departamento para aspirar a la corona del reinado nacional del café. En este momento hay mucha gente que viene a presenciar este desfile que se realiza cada año. Territorio VIP está aquí para brindarles toda la información. El Reinao Nacional del Café, que se realiza cada año en el municipio de Calarca, Quindío, tuvo la presencia de 18 candidatas en su 34ª versión, quienes participaron de los diferentes eventos realizados durante la semana de elección. El sábado 2 de julio, a las 3 de la tarde, se dio inicio al desfile denominado Fiesta del Paisaje Cultural Cafetero, en el que las diferentes aspirantes a la corona exhibieron su belleza portando un traje alusivo a su región, asimismo engalanando las carrozas en las cuales fueron desplazadas por las calles de la Villa del Cacique. La alegría y la simpatía de las reinas amenizaron el recorrido que se realizó desde el Cuerpo de Bomberos del Municipio hasta la Plaza de Bolívar, acompañadas de las diferentes muestras folclóricas y culturales, comparsas, chirimías, entre otras, que fueron clave para mostrar el apoyo a las representantes de cada departamento. Bueno, ahí tenemos pues la diversidad cultural que tenemos aquí en nuestro país. Por medio de un desfile muy bonito y continuamos dándoles más cultura aquí en el territorio VIP, el Museo del Oro Quimbaya nos ha abrido sus puertas, recibió el territorio VIP, un lugar increíble. Gracias, sí, Carol. Aparte que el Museo del Oro Quimbaya es un lugar muy interesante de cultura, no solo en el Quindío, sino de toda la región del paisaje cultural cafetero. También quiero contarles que en el Museo no solo son las salas de exhibición, ¿cierto?, sino que el Museo también realiza conciertos, tienen salas de lectura para adultos y para niños también. Claro que sí, constantemente están haciendo actividades para que ustedes puedan venir a compartir en familia, con sus amigos, como por ejemplo talleres de poesía, de pintura, de tejidos, eso es más, fue la oportunidad una vez de participar en un taller de tejidos, muy chévere la verdad, aprender a hacer como, precisamente este material, perdón, yo, perdón, como así que material, y la verdad muy interesante y totalmente gratuito para que todos se acerquen y puedan disfrutar de un rato muy agradable. Además, las visitas que realizan los niños a este lugar, los talleres que hacen, los recorridos acompañados con las personas que están allí todo el tiempo, pues pendientes y contándoles la historia de todo lo que pasa dentro del museo. Esta nota la preparamos aquí en Territorio IEQ y le agradecemos al Museo del Oro Quimbaya por abrirnos sus juegos. Bienvenidos a todos nuestros televidentes de Territorio PIP. Hoy nos encontramos en uno de los lugares más hermosos del Quindío, como lo es el Museo del Oro Quimbaya, un espacio para que vengan y conozcan de nuestra cultura. Estamos con Luz Estela Gómez González, jefe cultural del Banco de la República Sucursal Armatumenia. Hola Luz Estela y bienvenida a Territorio VIP. Buenos días Valentina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno Luz Estela, quiero que nos cuentes un poco sobre lo que es y la idea que fue crear el Museo del Oro Quimbaya. Bueno, pues hoy estamos reunidas aquí precisamente porque ya van a ser 30 años en que esta idea tuvo lugar para el país como un regalo muy especial para todo lo que es el Quindío, el departamento del Quindío y Colombia. El presidente Belisario Petancur en su mandato y con toda la Junta del Banco de la República, con el gerente de ese momento que era el señor Josué López, le encargaron al arquitecto Rogelio Salmona el diseño de esta edificación. Entonces comienza como todo el proceso de la idea de generar el proyecto, de buscar un lote que se adaptara como a las condiciones, a los requerimientos y encuentran este espacio al norte de la ciudad, era un territorio en depresión, entonces era todo un reto, pero al arquitecto le llama la atención el lote, le gusta porque tiene más posibilidades de que cuando los habitantes de la ciudad pasaran por su alrededor, se fijaran en lo que había hacia abajo. Además iba a denotar muy bien todo lo que tiene que ver con el territorio, con el territorio nuestro que siempre tiene montañas, siempre tiene altibajos, entonces todo este territorio montañoso de nuestra cordillera pues iba a estar representado acá. Es un sitio que ha generado muchísimas, muchísimas actividades, que ha vinculado la ciudad con este espacio, con la cultura del departamento, con el país, la labor cultural que ha hecho el Banco de la República durante estos 30 años, es una labor muy linda desde la música, desde el arte, desde las bibliotecas, las colecciones bibliográficas y todo lo que tiene que ver con el Museo del Oro. Tener la muestra arqueológica en este espacio diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, pues es todo un orgullo para nosotros en el departamento y todo un orgullo para el Banco de la República poder recopilar todos los hallazgos arqueológicos que han sido encargados al banco, pues como en la figura de una tenencia, nosotros lo que hacemos es mantener esta memoria arqueológica para que él disfrute de toda la gente del departamento, del país y del mundo, porque tenemos muchísimos visitantes en todas las temporadas. ¿Qué espacios podemos encontrar aquí en el museo? Bueno, tenemos las dos salas de arqueología que son como nuestro principal espacio, tenemos un recorrido museológico muy bonito, es toda una línea del tiempo, hasta los envera de hoy en día, que están con nosotros, pero tenemos también una sala múltiple donde hay exposiciones didácticas, exposiciones que van y vienen durante todos los años. Tenemos una sala de lectura para niños y tenemos un centro de documentación regional, donde está toda la documentación acerca de antropología, arqueología y toda la documentación que pertenece a la región del Quindío. Y también hay para otros espacios como una sala general y un salón de talleres para eventos, conferencias, seminarios, para todo lo que tiene que ver con la actividad cultural que el banco programa todos los años. Tenemos actividad de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Ese es el horario que está abierto? El museo al que podemos venir a disfrutarlo, incluso los domingos está abierto hasta las 5 de la tarde y tenemos actividades a las 3 de la tarde para que muchas familias de la ciudad puedan venir y disfrutar. Bueno, el viernes viene un gran evento para ustedes, entonces cuéntenos un poco de qué es el evento que viene. Pues vamos a hacer una celebración especial pensando en las personas que han estado vinculadas con nosotros desde hace 30 años en la actividad cultural. Hay aliados muy importantes como es el caso de Quindío Channel, como es el caso de Territorio VIP que viene estando con nosotros desde hace ya, desde sus inicios. Entonces a todos estos aliados los vamos a tener muy en cuenta porque queremos ese día hacer un compartir especial. Claro que sí, bueno, una invitación para todos los televidentes de que vengan al museo, lo conozcan y que se tienen de toda la cultura. Pues sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad que me dan hoy aquí ante cámaras para invitarlos a que conozcan, reconozcan, que valoremos este espacio como nuestro. Si nosotros en el Quindío traemos a las personas que nos visitan, lo llevamos siempre en nuestro corazón, este espacio va a tener siempre muchas cosas nuevas para que disfrutemos. La actividad cultural es permanente, la actividad cultural no es solo una visita, no es solo un recorrido, sino que hay muchas cosas aquí en este espacio para que en el Quindío las disfrutemos. Bueno, Luz Estela, muchísimas gracias por acompañarnos en Territorio VIP. Y ya sabes, siempre está bienvenida con nosotras. Muchas gracias. Y a todos nuestros televidentes, muchas gracias. Deitej es Territorio VIP. Vista nuestras nuevas colecciones en tiendas Asabache, Armenia, carrera 14, número 1516, calle 13, 14 esquina. Los esperamos en nuestras tiendas. Los esperamos en nuestras tiendas. Farmacia y droguería 1313 por encima de todo lo confiable, medicamentos, droga blanca, anilinas, vegetales y minerales. Además, precios bajos y correcto despacho de fórmulas, extractos para perfumería y dulcería. Servicio a domicilio 745-1313 o al 745-3664. Farmacia y droguería 1313 por encima de todo lo confiable. La sección de Educación en Territorio VIP es patrocinada por la Universidad Alexander von Humboldt, la mejor manera de educar en el Quindío. Visítanos en www.que.edu.co y al teléfono 745-0025. Tiendas Asabache te viste y te calza a la moda. Encuéntranos en nuestras tiendas ubicadas en la carrera 14, 1516 y en la carrera 13, 14 esquina. Encuéntranos también en nuestras redes sociales como Tiendas Asabache en Facebook e Instagram. Porque Tiendas Asabache es Territorio VIP. Que interesante nota la que nos preparó nuestra compañera Valentina con la directora cultural del Banco de la República Seccional Armenia, ¿no? Una nota súper interesante donde las familias también pueden acceder con una entrada gratuita para que vayan con sus hijos, aprovechen estos espacios culturales muy importantes dentro de nuestra ciudad. Y aquí les traeremos mucho más de cultura en nuestras próximas emisiones de Territorio VIP para que ustedes siempre estén conectados con nosotros. Bueno, ¿y qué les parece, digamos, con la velada de coronación? Una velada súper chévere que se vive en Calarca en el marco de los 130 años. Además, qué mujeres tan lindas. Sí, mujeres muy preparadas, muy bien presentadas también. Así que, pues, súper chévere. Aparte que la niña que ganó, que fue la de... Rizaranga. Pues, bien interesante. Ella, pues, no estaba como muy seleccionada, o sea, muy... Dentro de las favoritas, sí. Pero, pues, bueno, tiene sus méritos para haber ganado, ¿no? Bueno, actitud, porte, muchísimas cosas que tienen que ver dentro de un reinado. Además, el tener siempre que enfocarte, digamos, al público, a la amabilidad, muchas cosas que se tienen en cuenta para las candidatas. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes en el territorio de BIP y muy buenas noches a ti, Geraldine. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Muy bien, Geraldine, ¿y tú cómo estás? Excelente. Bueno, les quiero contar que nos encontramos en el polideportivo de Cacique en Calarca en sus 130 años. Estamos dando la bienvenida al 34º Reynado Nacional de Café. Bueno, Geraldine, te quiero contar que estas señoritas vienen de cada departamento de Colombia. Sí, las 17 candidatas, Valentina, ilustran la belleza y el paisaje cultural de nuestro bello país. Claro que sí, Geraldine, y si ustedes no se quieren perder nada del territorio BIP y del Reynado Nacional de Café, los esperamos en el territorio BIP. Aquí tenemos los aspirantes a la corona en traje de fantasía. Felicción de Roana y en las tierras cafeteras Rizaralda Cengalana. Soy María Camila Munea Galeano y represento mi bello departamento de Rizaralda. Soy María Camila Munea Galeano y representación de la elegancia, el emprendimiento y la cultura. Soy la ciudad que se encuentra 2.600 metros más cerquita del cielo. Desde la tierra de la Jiaco y el santuario de Monserrate, yo soy Bogotá. Muy buenas noches. Soy María Alejandra Serrano. Vengo de la tierra donde el río Magdalena se une con el mar Caribe. Soy poca de sonrisa, soy atlántico. Aquí están nuestras candidatas en traje de baño. Nos encontramos aquí con la Virreina Nacional del Café, la señorita Atlántico. ¿Cómo es tu nombre? Hola, mucho gusto, María Alejandra. María Alejandra, cuéntanos cómo es esta experiencia de Virreina. ¿Un mensaje para Territorio BIP? Bueno, la verdad es que esta es una experiencia única. Gracias a Dios hice un buen papel. La verdad que pienso que me desenvolví lo mejor que pude y bueno, di todo de mí y es una experiencia muy chévere, de verdad. Te felicitamos de corazón y te deseamos un éxito en tu carrera. Muchas gracias. Y nos encontramos con Lina María Meri, tercera princesa del reinado nacional. Hola Lina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Lina. Un saludo para todos los que ven Territorio BIP. Bueno, primero que todo le doy gracias al departamento Quintío por esa forma de recibirnos. Estoy encantada y enamorada de este hermoso departamento, lo cual pienso volver porque me faltó muchas partes por conocer y le doy un grato abrazo y saludo a Territorio BIP. Bueno, muchísimas gracias Lina. Gracias a ti. Felicidades. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy contenta, muy feliz. Bueno, María Camila, una palabra para los televidentes de Territorio BIP, por favor. Bueno, quiero contarles que estoy muy feliz, que voy a hacer una mejor representación en el reinado internacional. Espero que todos me acompañen y bueno, vamos por la corona. Y esta fue la velada de elección y coronación del 34º reinado nacional del café. Les agradecemos a todos por acompañarnos esta noche y los invitamos a vernos por el canal de Claro 931. Muchas gracias por todo y nos vemos luego. No se despeguen de Territorio BIP. Bueno, llegamos con la sección de deportes aquí en Territorio BIP. Les cuento que el pasado 21 de junio se celebró el Día Internacional del Skate. Y aquí en Armenia, por supuesto, también lo celebramos. Además, que se abre un espacio súper grande y vemos a la gente en las calles y todo practicando este deporte. Miren que también ha evolucionado. Yo no sé si viene como del mismo, o sea, si es de la misma historia del skate, pero vieron que en diciembre tuvo mucho auge como este tipo de patinetas eléctricas, que la gente no se montaba, que decían hasta que iban a explotar. Pero yo sí les recomendaría a ustedes que sigan por las tradicionales, como las que se practican en este deporte, que cojan su tablita. Joana, ¿alguna vez te montaste en una tabla? No, no, la verdad es que no, pero sí me parece muy interesante. Aparte que en este momento está tomando mucho auge este deporte, tanto así que ya en Armenia se dejó un espacio, el parque cafetero, para desarrollar este deporte. Un deporte que yo casi siempre veía como a los hombres en este tipo de disciplinas, pero ahora las mujeres yo las muevo en la calle total, con sus tenis súper planos para practicarlo. Esta nota se veía súper chévere, cuando yo pasé por ahí se veía súper buena y yo quiero que nos guste porque aprendemos mucho deportes aquí, ¿cierto? Claro que sí, ese día se tomaron las calles de Armenia estos jóvenes. Yo recuerdo que la nación de mi balcón, con toda la cantora, podía ver esa cantidad de gente, o sea, niños, niñas, o sea, todo tipo de personas ideales, o sea, hay unas patitas con una punta porque esas llantas de por sí ya hacen mucho ruido, pero chévere. Todo súper bueno y mucha destreza, entonces les preparamos esta nota aquí en la sección de deportes de Territorio VIP. Hola, ¿qué tal amigos de Territorio VIP? Yo soy Valentina y estamos celebrando el Día Internacional del Skate. Esos jóvenes han venido de todas las partes del departamento, vienen a disfrutar su día, tendremos un especial de diversión, trucos y de muchos más. Acompáñenme. Amigos, y nos encontramos con Edwin Valencia, uno de los organizadores del evento. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Edwin, ¿en qué consiste el Día Internacional del Skate? Bueno, pues no solamente acá en el Quindío, sino en todo el planeta celebramos el Día Internacional del Skateboarding, hoy 21 de junio, pues esto nace en Estados Unidos y esta tradición ya la hemos acogido acá desde hace seis años y hoy pues no podría ser la excepción, hoy lo estamos celebrando también. ¿Qué lo llevó a organizar este día? Pues empezando porque soy un skater, llevo 12 años montando patineta, es lo que más me gusta de todo, montar skate. Yo llegué a vivir a Armenia con la intención de hacer que el deporte creciera, queríamos que la escena se formara, que hubiera más gente y pues eso es lo que hemos logrado en día. La intención de celebrar el Día del Skate es que la gente sepa de que hay personas que quieren hacer algo por la escena, de que se puede hacer mucho más y de que este deporte va creciendo, eso es lo que queremos, que crezca, que se fomente, que hayan más espacios, que haya más gente practicando skate. Bueno, ¿qué veremos hoy en el evento? Pues como es una tradición, todo el 21 de junio de hace seis años, hacemos la rodada desde el portal del Quindío hasta el parque cafetero. Este es el primer año en el que lo celebramos teniendo este espacio que nos hicieron. Hoy vamos a tener una competencia, vamos a tener tres categorías para los pelados, vamos a tener competencia de chicas, vamos a tener juego de skate, vamos a tener mejor truco en el bowl, en la parte grande, música, estamos acompañados de todos. Seguimos en el Día del Skate y nos encontramos con Juan Pablo Tapiaz. Hola Juan Pablo. Hola, ¿cómo estás? Bien Juan Pablo, bueno Juan Pablo, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo patinas? Bueno, yo empecé a patinar a la edad de siete años en la calle, con mis amigos, practicando, solo rodando, pero hace ya aproximadamente unos cuatro años es que empecé esta modalidad del roller, que es en las pistas, que ya son rampas, que son tubos, que son escaleras, ya especialmente para este tipo de deporte que es más agresivo. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que se hayan divertido, les haya encantado tanto como a mí y no se pierdan nada más de territorio VIP. La sección de música incluye todos los géneros aquí en territorio VIP, una sección que a muchas personas les interesa y que ya saben, siempre nos siguen como en los videos de YouTube, en ese tipo de cosas, por los artistas que traemos aquí, pero suena nuestro ascensor. Claro que sí, viene el ascensor muy seguramente sean los invitados, ¿no? Esperemos que sea nuestro invitado, un invitado que viene para hablarnos de música, una persona que sabe mucho de este tema, además que ha estado presente en muchos eventos de la región acerca de música, súper bueno nuestro invitado. Y además que ya estaba acá, recordemos que en el primer programa lo tuvimos como invitado también especial en una entrevista y por supuesto, él es Mauricio Espina. Gracias por la invitación. Bueno, justamente estábamos hablando de nuestra sección de música y que tenemos unos invitados, la próxima entrevista son una banda argentina, no sé si tú la conoces. Exactamente, creo que son unos chicos que ustedes tenían ya organizados una nota con ellos en la carrera 14, dos muchachos argentinos que andan de gira y pues casualmente están aquí en la región, en el Eje Cafetero y nos los encontramos ahí en la 14 con una música de género rock en español y obviamente pues nos permitieron entrar y conocer un poco de ellos. Pero nos gusta mucho porque Mauricio siempre está detrás de cámara, siempre está ahí haciéndonos la voxproducción como nuestro director o algo, en el esquema siempre con las reporteras que tenemos aquí en Territorio VIP, y más en la música, Mauricio. ¿Cuánto tiempo llevas como dándote cuenta de los artistas que han pasado por el video y ese tipo de cosas? Bueno, pues la verdad que son muchísimos años, cerca de 25 años, en el cual hemos estado involucrados en todos los procesos de lo que tiene que ver con la música y los artistas. Desde las tiendas de música, la distribución de la música, luego estuve como promotor de Emi Music para todo el Eje Cafetero y recientemente pues con Roberto Monar, un artista al cual le estoy representando y estamos haciendo un trabajo muy importante en Estados Unidos con el nuevo lanzamiento del single que próximamente lo tendremos a él acá como invitado y obviamente pues esa trayectoria y esa experiencia con los medios, con todo lo que manejamos, pues le permite a uno tener, digamos, un panorama muy claro de lo de la música y todo esto, aunque es muy extenso lo de la música, pero nos permite a todos tener, digamos, una información más real de lo que sucede. El fenómeno que vemos ahorita en las calles de Armenia es ese y en Pereira y en Manizales que he tenido la oportunidad de estar es mucho artista en la calle mostrando su talento. Y gente con mucho talento, además en entrevistas que ya también tuve la oportunidad de hacer a través de másmusica.fm, ellos dicen que la comida que tienen los artistas de la calle, o sea, en muchos países no los ven muy bien, pero que en Colombia y aquí en el Eje Cafeteros los han recibido súper bien, la gente se para a bailar con ellos, a cantar, o sea, nuestro ambiente permite que la gente se sienta acogida y que se sienta también libre de expresar pues estos buenos talentos. Yo quiero que veamos ahora la nota y luego hablaremos un poquito de ellos. ¡Gracias! Hola televidentes de Territorio VIP, hoy me encuentro con un dúo argentino que viene a nuestro país para deleitarnos con un poco de su música. Ellos son Radio Tóxica. David Sol Davini y Leonardo Lárez son dos artistas argentinos de 32 años que a pesar de que en un principio venían la música como un pasatiempo, actualmente viven de ella. Trabajaba en una empresa y decidí renunciar para viajar y mantenerme con la música, que nunca lo había hecho en mi vida, pero... Este por de amigos, Lárez por su parte guitarrista y Sol Davini compositor y baterista incursionan en el género rock y en su repertorio se pueden escuchar algunas canciones de su autoría. Acabamos de grabar antes de venir un LP que quiere decir que es un disco con menos temas de lo común, son cinco temas, entre mañana y pasado lo vamos a tener, son cinco canciones, el disco se llama El Destino, es un muy lindo disco, creo que sé que las canciones son muy lindas. También nos hablaron de sus planes de volver a Colombia. Colombia es un país hermoso, la verdad lo felicito por el país que tienen, la verdad que es impresionante, nosotros no estamos acostumbrados a tanta generosidad, el argentino es un poquito más conservador y aquí la gente viene, se te acerca a hablar y nosotros quedamos impactados, pero muy lindo, muy lindo, la gente muy generosa y nada, muy bueno. ¿Tienen proyectos de regresar a nuestro país? Sí, por supuesto, sí. Gracias a Dios, a mí, o sea, Colombia siempre me gustó, siempre dije que le iba a ir a visitar y no, y seguro vamos a volver. Así fue como Radio Tóxica invadió con su música y cultura argentina algunas calles de Armenia. ¿Qué le dirías a la comunidad para invitarlo a escuchar tu música, para que se animen a venir a La 14 a verlos? Bien, sí, vamos a estar viernes, sábado y domingo, acá en La 14, vamos a estar a la mañana un ratito, para la gente que anda mucho a la mañana, que le gusta, y después a partir de las 4 o 5 de la tarde, acá cerca de la Plaza Bolívar. Muchísimas gracias. Esto fue Radio Tóxica para Territorio VIP. La cultura, el deporte y el arte hicieron parte hoy de este programa, un programa que tuvimos excelente ganas a todo nuestro equipo de producción y a nuestras reporteras de Quindío Channel. Nos tenemos que despedir lastimosamente. Lastimosamente, pero yo sí quiero mandarle un mensaje, un saludo muy especial, perdón, a todos los televidentes que nos ven allá en Rizaralda, en Caldas, en el Quindío, no lo he dicho, a toda la gente del Cafetero que siempre está ahí pendiente con nosotros, de lo que constantemente estamos pasando y mostrando pues aquí de la región. Claro que sí, recordando también que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube como Quindío Channel y ver los capítulos de Territorio VIP, también en el canal 931 de Claro, de 6 a 7 de la noche, con remisión a las 10 de la noche. Y los días lunes, miércoles y viernes, ah, bueno. Y también la página principal, www.quindíochannel.com También interactuar con nosotros con el numeral Soy Territorio VIP. Este es su madre, sí, un territorio VIP, un territorio para ti y nosotros les agradecemos por estar siempre conectados con nosotros. Chao. Chao. ¡Gracias!